Antes me gustaría platicar con usted, subsecretario, este tema de México tiene mucho que ofrecer. Cada estado tiene una riqueza distinta, cada municipio ofrece una oferta distinta, pero ¿cuál es el reto? ¿Qué retos hay que vencer para poder lograr explotar esas riquezas? Es una larga lista de metas a cumplir. El primero, el país tiene 2.465 municipios, tiene 121 pueblos mágicos, tiene 134 plazas regionales de vocación turística, tiene más de 11.000 kilómetros de costas, tiene su propio mar, el Golfo de Cortés, al que Jacques Cousteau llamó el Acuario del Mundo, tiene playas en el Pacífico, en el Golfo de México y en el Mar Caribe. Su oferta turística ya está a la vista, está considerado por todos los corporativos internacionales que actúan en el turismo como uno de los países más atractivos para desarrollar infraestructura con bienes y servicios para el turismo. Hay que organizarlo de un modo que sea de calidad, y lo digo porque yo soy el subsecretario de Calidad y Regulación en la Secretaría de Turismo. ¿Qué tipo de calidad? Y ahí los presidentes municipales son fundamentales en estas tareas. Hay que descarbonizar, hay que evitar la huella de carbono hasta donde se pueda, porque el turista en los próximos años va a privilegiar visitar lugares que no sean tóxicos, donde la huella de carbono esté siendo tratada con el uso de energías limpias renovables. Y hay que desplastificar. Haber hecho montañas o islas completas de plásticos de uso efímero, han convertido al planeta en una zona de envenenamiento internacional por desechos que hoy ya plantean un problema para la salud de todos. Hay que descarbonizar, hay que desplastificar y hay que cuidar al turista con un sistema de seguridad eficiente, de aproximación, con técnicas modernas que permitan que el turista viaje con la tranquilidad de que entra a México a disfrutar su viaje sabiendo que regresará a su casa seguro. Si nosotros damos seguridad con calidad al turista, México tiene garantizado su posicionamiento como uno de los países más visitados del mundo y de eso dependen millones de fuentes de trabajo que hoy más que nunca ya comprueban que el turismo sí es una apuesta exitosa. En materia de promoverlo hacia el exterior, el Consejo de Diplomacia Turística, que es una idea del presidente López Obrador, para que los embajadores y cónsules de México tengan como una prioridad en el lugar de sus ascripciones en el extranjero promover al turismo mexicano, está funcionando como un mecanismo que ahora permite que los diplomáticos en el Instituto Matías Romero, que es la Academia de Estudios Diplomáticos Mexicanos, tengan graduación técnica de lo que es la gestión y la administración del turismo, que es una especie de poder blando que en el lenguaje de la política internacional permite llegar más rápido y de mejor modo a los objetivos que un país busca. Usando al turismo, la cara amable hospitalaria del turismo abre más puertas que la diplomacia tradicional a la antigua. De manera que hoy se ha venido a sumar al turismo la participación de todo el personal diplomático del Servicio Exterior Mexicano, tomando los cursos que el Instituto Matías Romero ofrece en línea. ¿Y es parte de este mismo esfuerzo que ya comentaba Paola? Sí, de hecho yo soy el coordinador general del Consejo de Diplomacia Turística, que presiden Miguel Torruco, secretario de Turismo, y Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores. Tenemos también una dirección general de inversiones turísticas que ha hecho ya un primer planteamiento con la banca de desarrollo. Es cierto que no hay recursos para salir en este momento a contratar publicidad ni las prácticas que en materia de promoción tenía el consejo llamado CPTM. Pero tenemos una cosa que va a tener un impacto inmediato. Las MIPIMES turísticas, y es bueno que desde ahora lo sepan quienes estén en tu auditorio captando esta noticia. La banca de desarrollo con la Secretaría de Turismo Federal, esto es Bancomex Nacional Financiera, Banobras Financiera Nacional de Desarrollo, y FIRA, que tiene cuatro fideicomisos instaurados en relación con la agricultura, para apoyar poblaciones que tengan oferta agroalimentaria para el turismo, tienen todos los recursos que se requieran. ¿Sabes qué es lo que falta? No hay proyectos presentados. Por lo tanto, estamos iniciando una campaña nacional de talleres de educación, de financiamiento turístico, para que en cada estado de la República, ya los hemos tenido en el Estado de México, los hemos tenido en Veracruz, en la Ciudad de México, Paola ha hecho un gran trabajo preparando el terreno para que las MIPIMES, las micro, pequeñas y medianas empresas turísticas, reciban el financiamiento que la banca de desarrollo sí tiene y que no se ha podido ejercer porque no hay formalidad en la presentación de proyectos factibles. Esa capacitación es la que se va a ofrecer. En eso estamos ya, ya empezaron los talleres en todos los estados de la República y es que eso tiene un efecto directo en la generación de empleo. La micro y pequeña empresa genera más empleos que las grandes corporativos de alcance internacional. ¿De qué monto de recursos estamos hablando para apoyo de MIPIMES? La respuesta nos la acaba de dar Bancomex. Las líneas de crédito el año pasado para empresas turísticas fueron de 17 mil millones de pesos solamente en Bancomex. Entregadas, no prometidas, ya ejecutadas. Los recursos que se tienen entonces hay que ponerlos en movimiento. Han estado sin usarse porque nos falta el eslabón de cómo presentar una solicitud de crédito para el micro, pequeño, mediano empresario y que el banco lo considere factible y ejecutable. Los proyectos técnicos. Cómo elaborar los proyectos técnicos que apoyen o que respalden una solicitud. Y es que eso nos lleva a otra zona de los retos que pedías que mencionara. El turismo no puede ser para improvisados. El turismo es una industria altamente tecnificada, muy compleja, en donde se requiere mucha capacitación profesional. Entrarle al turismo requiere incluso aspirar a tener certificación según sea el segmento y la actividad que se realice. Sean guías de turistas, buzos, ecoturismo, turismo religioso, turismo de salud, los transportistas, sean marítimos, terrestres o aéreos. El turista finalmente toca a todos en el sector privado y en el sector público. Por eso, doy la noticia. Instauramos, nunca se había instalado a pesar de que el artículo 11 de la Ley General de Turismo obliga a que exista la Comisión Ejecutiva de Turismo. Instauramos en este gobierno la Comisión Ejecutiva de Turismo, donde actúan 12 secretarías del gobierno federal y Fonatur y Profeco. Esas 14 dependencias se integran por mandato de ley. Ha estado en la ley desde hace muchos años. Estaba pendiente. Ahora, al llegar el gobierno al presidente López Obrador, se tomó la decisión de que en vez de gabinetes turísticos, exista lo que la Ley General de Turismo dispone en su artículo 11. Un mecanismo transversal por el que todas esas secretarías que están allí en la ley tienen que sentarse a la mesa y revisar qué se está haciendo para el desarrollo y robustecimiento de las políticas de fomento turístico. Pues eso tiene que ser música para los oídos de todos los presentes en esta mesa, porque justamente es parte de la articulación de esta política turística la que va a permitir que tengan vida los proyectos que por ahí, por una razón u otra, han quedado en el camino. Voy a aprovechar para lanzar una pregunta a los tres en términos de un planteamiento que también abordó el subsecretario. La seguridad, y que ya también había abordado Igor. La seguridad, sin duda, es un reto que el desarrollo del turismo está enfrentando. En el caso del Estado de México, en el caso de la Ciudad de México, en el caso de Orizaba, que ya comenzó a esbozarnos, ¿qué se puede hacer y cuáles son los paradigmas que se tienen que romper para que esto no sea una barrera al crecimiento del turismo? Naturalmente yo pienso que tiene que ir en dos vías. En la parte en donde el turista se tiene que sentir seguro y tiene que existir también esa percepción. El Estado de México y el gobernador Alfredo del Mazo ha apoyado en todo momento la política del presidente Andrés Manuel y vamos a ser uno de los estados que ya tiene, por iniciar, la construcción de 10 espacios en donde estará la Guardia Nacional. Con eso nos permitirá tener en una primera etapa 3.000 elementos... ¿10 estaciones? ¿10 cuarteles? Son 10 cuarteles en todo el Estado, con los que ya se tenían además, que nos permitirá tener en una primera etapa 3.000 elementos de la Guardia Nacional en una segunda 7.000 para concluir en los 17.000 a los que aspira el Estado de México que nos permitirán trabajar en esta parte de seguridad, de control y naturalmente de percepción sumado a los temas digitales de seguridad con cámaras, botones de pánico, en fin. Sin embargo, también creo que tenemos que educar al turista o a orientarlo, ayudarlo y prevenirlo, porque muchas veces en esta emoción de vivir nuevas experiencias, de vivir nuevos lugares y como turista, te lo digo, nos volvemos de cierta manera descuidados. Arrojados. Muy, muy descuidados en nuestro disfrute o en el gozo que pueda tener cada turista. Entonces, tiene que ir muy de la mano con los municipios, naturalmente, que son quienes nos ayudan a orientar al turista en esta parte de señalética, de puntos de información y que le digan, esta es una ruta segura, esta es tu senda, esto sí puedes hacer, esto no lo puedes hacer, para que entonces sí se genere una sinergia de seguridad en las dos vías. Yo aquí quisiera agregar, porque este tema es el tema, o sea, cuando tú vas a una feria, la gente te va a preguntar y tú como turista, cuando tú vas a una ciudad, lo primero que buscas es qué tan seguro es, me voy a subir un taxi, me van a saltar, puedo ponerme una falda, son las cosas que te preocupan realmente. Entonces, yo creo que hay un problema grave que se está enfrentando, que se está trabajando para cambiar esa perspectiva, esa imagen que tiene México, porque no es nada más la ciudad que en este momento estoy representando, es México, porque hay una gran campaña también donde se vincula que México es narcotráfico por las series, otras cosas. Hay que mostrar esta cara que la decía Humberto, somos uno de los países más ricos en el mundo, con su riqueza natural, histórica, tradicional, patrimonial, y esto representa, porque al final la Ciudad de México se vuelve también la puerta para muchos estados, que llegan a la Ciudad de México y toman un coche y llegan al Estado de México, o que viajan de la Ciudad de México y toman un vuelo después para llegar a Veracruz. En fin, nos volvemos la puerta para otros estados de la República, para otros municipios incluso. Entonces, tenemos que hacer una campaña también y hablar de este tema en las entrevistas, en los foros internacionales, y también hay algo importante. En la Ciudad de México ya se están haciendo cosas, ya está la policía turística implementada, se quitaron lo que era antes el cuerpo de granaderos también para tenerlo al servicio de la seguridad pública. Y también, quiero decir algo, como toda gran metrópoli, hay lugares en Nueva York que no puedes irte a caminar sola a las dos de la mañana, hay lugares en Londres donde es peligroso, igual la Ciudad de México. Hay zonas muy seguras que puedes caminar, corredores, Polanco, Mazariq, uno de los más importantes, la Colonia Roma Condesa. Hay lugares seguros, Santa Fe, y hay lugares donde no puedes, no quisiera decir cuál es, pero que los hoteles saben, porque también esta parte de los guías de turistas... ¿De orientación al turista? Que casi no se ha dignificado y no se ha incentivado al turista. Ahorita estamos abriendo la primera convocatoria de la Ciudad de México para el guía de turista. Vamos a agruparlos, vamos a incentivarlos, vamos a ayudarlos a vincularse con capacitación, con idiomas, con casas de lengua por medio de tres fundaciones. Y ahorita lo que queremos es premiarlos, que al final de todo esto haya un reconocimiento al turista del año como embajador de la Capital Cultural de América y pueda tener este contacto. Entonces estamos haciendo algo que no nos tocaba, pero abrimos las puertas a hacer una vinculación para que todo el sector turístico sienta que el fondo es una herramienta para acercar a la propia Secretaría de Turismo de la Ciudad de México que le toca la parte de temas de infraestructura, que va más enfocado a las políticas públicas, sobre todo hablando de las alcaldías y que se pueda aterrizar, por ejemplo, Xochimilco. Nosotros tenemos el Xochimilco original y en Cancún es explotado el Xochimilco y nosotros lo tenemos aquí, pero cuando llegas no hay estacionamiento o ves mugre. Entonces hay que recuperar, hay que tener baños limpios, hay que dignificar y poner el ojo y la mano en el trabajo de los lugares que quieres recuperar para que se vuelvan puntos turísticos. Tenemos, yo lo digo... Un trabajo intenso que tiene que hacer el gobierno central con las alcaldías, con el sector privado, con la sociedad civil, con todos los sectores interesados. Igor. Bueno, el comentario que había hecho yo antes acerca de la seguridad en la ciudad de Orizaba, hay un gran compromiso que deben de asumir los alcaldes en los 2.465 municipios de México. La verdad es que las policías de proximidad o la policía municipal es el primer contacto de un turista. Tiene que estar capacitada, tiene que ser una persona que gane un salario digno, que tenga un equipamiento de calidad. O sea, yo creo que es importantísimo el compromiso de los municipios y de los ayuntamientos para lograr tener esa paz en todo el país. Yo estoy de acuerdo en el tema de la Guardia Nacional, pero yo como alcalde y como lo he vivido, sí es necesario una policía municipal eficiente. Nosotros también hemos preparado policías turísticos que están en la zona, están incluso vestidos de una manera distinta, que tienen capacitación, que aprenden otro idioma. Yo tengo un policía que habla tres idiomas, que habla alemán, francés e inglés. Y ahí está. Y lo tenemos cerca de la zona del teleférico, que es la zona donde más turismo llega a nuestra ciudad. Pero sí tiene que haber un gran compromiso de los alcaldes y de los municipios por trabajar a favor de la seguridad. En Orizaba se ha dado muy bien. Tenemos una gran continuidad a lo largo de las últimas cuatro administraciones. Y esto se ha logrado de alguna manera a lo largo de estos años, que son 13 años que hemos tenido, pues que hemos sido alcaldes, gente comprometida con nuestra ciudad, que somos 100% orizabeños y que queremos que nuestra ciudad sea un destino seguro. Tenemos muchos municipios vecinos que, como decías, Veracruz está complejo. Veracruz tiene algunas zonas que tienen problemas de inseguridad. Pero lo que es Orizaba, pues les garantizo, y en los últimos cuatro años hemos tenido prácticamente en los eventos que hemos llevado, Orizaba, convenciones, bodas y todo esto, un saldo cero. No, no.